Cuasar TV, las noticias de Michoacán Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán detuvieron a dos sujetos que se dedicaban a extorsionar a 15 presidentes municipales de la ribera del lago de Cuitseo y Bajío en la entidad Entre los presidentes extorsionados por estos sujetos se encuentra Ignacio López Mendoza exalcalde de Santa Anamaya, asesinado el pasado 7 de noviembre Estos dos sujetos expresaron que su fuerte en la extorsión era la industria de la construcción y los municipios de Santa Anamaya, Cuitseo, Guandacareo, Chucándiro, Copándaro, Villamorelos, Puruándiro, Angamacutiro, Pastor Ortiz, Guaniqueo, Penjamillo, Panindícuaro, Villajiménez, Coeneo y Zacapu Para Guasar TV, Sandra Saenz De perverso calificó el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Alberto Reyes Baca, el movimiento de los grupos de autodefensa Lamento que armados con rifles de alto poder manipulen la voluntad de niños y mujeres para reforzar sus grupos e impedir la intervención de las fuerzas armadas Señoras, a los niños que andan por ahí también en este movimiento que obviamente pues a veces, es mi punto de vista, me parece que los manipulan, me parece que los están involucrando en un evento donde evidentemente en ocasiones hay armas que me parece injusto y perverso que los traigan ahí en este movimiento Dijo que quienes dirigen las autodefensas no superan las 200 personas y solo buscan el protagonismo y meten a sus filas a grupos vulnerables para avanzar y manipular a su antojo la presencia policial Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV Autoridades federales y estatales dieron la patada inicial del programa Glorias del Deporte, cuyo objetivo es prevenir el delito en Uruapan, Michoacán La sede fue la Unidad Bicentenario de Morelia Roberto Campa, subsecretario federal de Prevención y Participación Ciudadana y funcionarios estatales encabezaron el arranque del programa Cristian, un adolescente de 14 años de edad, solo trabajaba y ayudaba a su mamá en el hogar, hoy está contento de ingresar al programa Me siento muy contento y muy feliz porque nunca he estado en un equipo de fútbol Antes estaba en mi casa, le ayudaba a mi mamá a hacer el quehacer y así Y también trabajaba, todavía sigo trabajando pero me dan a veces tiempo de ir a trabajar ¿En qué trabajas? Vendo verdura en mi colonia El ex futbolista de Morelia, Emilio Mora y ahora entrenador de los niños Glorias del Deporte Destaca una oportunidad para los niños que son el presente del país Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez El despido de 132 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública no es decisión del Estado Sino una depuración que ordenó la Federación, de quienes no aprobaron el examen de control y confianza Señaló Alberto Reyes Baca, titular de esta dependencia Los han manejado como depuración o simplemente es un registro de gente que no pasó su examen de control y confianza El C3 no es de nosotros, el C3 no es de la Secretaría de Seguridad Pública El C3 aplica sus evaluaciones y nosotros aplicamos el protocolo nada más El funcionario negó hostigamiento laboral que denunciaron algunos elementos y dijo que solo se ha notificado de su despido A quienes tienen que dejar la dependencia Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV Centenares de antorchistas llevan a cabo un bloqueo indefinido frente a Palacio Municipal En el Centro Histórico de Morelia, en demanda de que las autoridades municipales ejerzan recursos federales Por 22 millones de pesos que ellos gestionaron para la pavimentación de cuatro colonias y obras En el Deportivo Wenceslao Victoria Soto Hace cinco meses que nosotros bajamos los recursos de México a Morelia Y que se encuentran en la Secretaría de Finanzas Hace cinco meses que el Ayuntamiento pudo haber empezado la obra Y no lo ha empezado, ¿por qué? No sabemos Estamos aquí para pedir una explicación, sin embargo se esconden y no responden Marcos Pérez García, dirigente del movimiento, exhibe otras inoperancias del gobierno municipal Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez Con la entrega de 2.800 botones de alerta a encargados del orden de colonias de Morelia Inició en la capital michoacana una modalidad moderna de ataque a la delincuencia Mil cámaras, mil cámaras, ahorita lo que nos ocupa precisamente es Morelia Ahorita tenemos un 50% de cámaras instaladas Se están colocando dos conmutadores también para que empiecen a funcionar Sin embargo, insisto, tenemos el 50% de cámaras instaladas en Morelia Estos botones serán instalados en hogares morelianos Desde donde al oprimir el botón rojo se emitirá una alerta que llegará al C4 Que de inmediato enviará apoyos con patrullas a la zona Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV La falta de discapacidad integral origina que en Michoacán Solo 3% de los más de 287 mil michoacanos que padecen alguna discapacidad Cuenten con un empleo formal Para nosotros no hay trabajo y pues tengo que salir adelante Aquí tengo a mi niño y pues se requiere pues de trabajar en algo Este problema que se refleja en los adultos tiene su origen en las escuelas Falta inclusión de los menores con discapacidad en los planteles Y ello genera que la gran mayoría carezca de los conocimientos fundamentales para tener un empleo Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV Cuasar TV, las noticias de Michoacán